Bueno, estábamos contando que vos precisamente sos la mamá de este joven que ahora se investiga. Sí, este médico trucho tiene alguna relación con la muerte de tu hijo. Sí, sí, efectivamente. Contanos cómo fue el contacto que tuvieron ustedes con este médico, cómo llegan a que él los atienda. Nosotros estábamos en aislamiento por contacto estrecho. Entonces, mi hijo se descompensa, llamo al médico que lo estaba atendiendo y él me dijo que lo iba a llevar al hospital. No podía salir de casa estéricamente por aislamiento. Dicen que lo iba a llevar al hospital y me dice, no, yo te mando a alguien que lo vea. Y, bueno, el que aparece después es este muchacho que fue solo. Apareció solo en casa, perdido porque se ha ido para otro lado. Bueno, y también tranquilo, qué sé yo. Entra a todo esto. Yo presento que era un médico. Imagínate con la desesperación que veía que mi hijo no reaccionaba. Entra a la desesperación y lo primero que hace, bueno, me pone un oxímetro, empieza a pipear. Uso como se dice, el monitor. O sea que mi hijo estaba comida, tenía pulso. Y cuando ve que no reaccionaba ni el mío, ni el de él, ni el del hermano, entonces pregunto si alguno sabe hacer el RCP. A lo que mi hijo le contesta que sí. Mi hijo, el hermano, digamos, le contesta que sí. Y empieza a hacer la maniobra de la reanimación. Yo salgo del dormitorio porque en ese momento yo me empecé a sentir mal, lo obvio, como toda madre que ve eso. Es más, para dejarlo trabajar tranquilo. Y sale mi hijo corriendo pidiéndome, por favor, que marque el 107 y ponga el altavoz. O sea que ya no había forma, que estaba haciendo un paro. Y bueno, a esto le llamó el 107 y él, en ese momento fue todo un aturdimiento. Por eso lo que vi que es como que le pedí instrucciones a los de la ambulancia, lo que después fue el servicio de ambulancia. Pero, no sé, a la media hora habrá ido. Y bueno, yo estaba fuera y después sale el médico. El médico que vino sale diciéndome que ya no se podía hacer nada. Y yo, bueno, en ese momento pensé que era un médico. Qué sé yo, le agradecí por la atención. Decime eso lo que más me duele porque confié. Confié en él, le despulso su atención y qué sé yo. En ese momento uno tiene tantos sentimientos encontrados. Quedó así hasta que la semana pasada empecé a ver si se había hablado de este médico. Y empecé a investigar un poquito, a buscar fotos. Y cuando vi la foto y me enteré de él, que me lo confirman. Bueno, cuando firman, bueno, cuando firman bien, que era él, pregunto si era él que había ido a visitar a mi hijo y me dijeron que sí. Patricia, la primera pregunta que vos te haces es que hubiera pasado si otro médico hubiera atendido a tu hijo. Claro, es lo que nos queda siempre. Nosotros confiamos que estaba recibiendo atención médica y no la tuvo. Más allá de que mi hijo siguiera o no siguiera. Pero no tuvo lo principal, que fue asistencia médica. O sea, que lo hubiera atendido yo y mi hijo era lo mismo a que apareciera este personaje. Obvio que no va a quedar la duda siempre de qué hubiera pasado si hubiera de otro médico. Pero no va a quedar siempre. Patricia, varias consultas. La primera, ¿a él quién lo manda ahí? ¿Cómo llega ahí? ¿Lo manda la MUNI, lo manda el COE? ¿Ustedes llaman a algún teléfono? Lo manda un doctor que trabaja en la municipalidad, en el centro de salud. Del COE, digamos lo manda en el COE, porque él estaba trabajando en el COE. Te mando a alguien porque estábamos en aislamiento nosotros. Nos habían hecho los hisopados el miércoles. Y bueno, todavía no tenemos resultados. Esto fue un viernes. Y después de que ustedes hacen esta denuncia, que empieza a conocerse esta historia, ¿alguien del COE, alguien de la municipalidad de Río Cuarto, alguien del gobierno, los llamó, se puso en contacto con ustedes como familia? No, nadie. Nada, es lo que están haciendo y es lo que más bronca, no sé si bronca, ¿ok? Pero te das cuenta de la indiferencia, que es como si hubiera un trato de nada. Es como que se hacen los desentendidos. Ni siquiera la persona, la persona que me llamó, o sea, que yo le tenía confianza y que él bien se enteró, yo sé que él se enteró de los hechos del 20, seguro, cuando fue ahí el reabuelo en la municipalidad, no tuvo la delicadeza de llamarme y decirme que el que había ido a casa era el falso médico. O sea, el médico... Me enteré porque pregunté, si no, no me dicen nunca. El médico, o sea, el médico al que ustedes le piden una asistencia y que le deriva al médico trucho del COE, ¿esa persona con ustedes nunca más volvió a tomar el contacto pese a saber que ya desde diciembre sabía que se trataba un médico trucho? Claro. A pesar de eso. ¿Y ustedes no volvieron a llamarlo, no volvieron a preguntarlo, o simplemente están buscando, digamos, la vía judicial para que se esclarezca esto? No, 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 yo no puedo hablar con ese tipo de gente. Más que nosotros teníamos un relaje, entre comillas, de amistad. ¿Y esta persona ocupa algún cargo en la municipalidad de Río Cuarto? Mira, lo que lo voy a decir por el momento no estoy autorizada. Pero, mira, lo que yo te digo es que voy por la vía judicial. O sea, si ahora no había hablado con nadie es porque es por mi teléfono y que lo quiero exponer, me lo quiero exponer en nombre de mi hijo. A pedido a la familia, por favor, estamos solicitando que no se dé a conocer el nombre de mi hijo. Bueno, es una cuestión de respeto. Sí, sí, es entendible. Patricia, ¿cuántos años tenía tu hijo? 29. ¿Y qué esperas vos ahora de la justicia? Yo lo que espero de la justicia es que acá hay responsables. No solamente el chico este que los burló a todos porque se burló de todos, de nosotros, de ellos. No creo que de una gente tan inteligente de costudia se le pueda burlar a un chico de 19 años. O sea, tiene que haber algo más. Lo que quiero es que caigan los responsables. Que haya responsables acá de lo que tomaron. Este chico, porque nunca más vuelvan a pasar estas cosas. A mí se me pasó. Pero no quiero que brone pasar más estas cosas. Y acá tienen que darle cara, o sea, presentar renuncia. Están ocupando cargos públicos. Mucha gente ocupando cargos públicos pagados por nuestros impuestos. Son empleados nuestros. Y nosotros nunca pedimos que nos rindan cuentas. A eso yo quiero apuntar a que de una vez por todas pidamos cuentas nosotros también, como ciudadanos. Y, obvio, para hacer justicia por mis hijos, con los muchachos no puede quedar así. No puede hablar por el bien simétrico, no es salud. No es otra cosa lo que hizo. Y qué pensás... Sí, por supuesto. ¿Qué pensás o qué sentís cuando las distintas autoridades que hasta el momento han hablado han minimizado esto y han dicho, bueno, son cosas que pasan, este chico nos engañó a todos. O, por ejemplo, presentan un proyecto para que la gente pueda corroborar si el médico que nos va a atender tiene matrícula o no, cuando incluso esto ya existía. ¿Qué sentís cuando la respuesta que se da es eso? Y eso, y potencia, siento dolor también y un poco de bronca. No tengo bronca en mi alma, gracias a Dios. Pero decir, va, ¿hasta cuándo nos van a tomar de tontos a todos? ¿Hasta cuándo nos trae gente inútil trabajando en instituciones públicas que la pagamos nosotros? O sea, acá tiene que haber un colador y ni siquiera el intendente hablo del tema acá, además hace que él no tenga o no responsabilidad, porque obvio que tiene, por eso tiene su secretaria y sus delegados, que cada secretaria tiene que cumplir lo suyo, pero ni siquiera salió a pedir disculpas. Nada. Es como que no sé de qué están esperando. La verdad es que no sé. Y como en mi caso, capaz que haya habido más, pero a lo mejor no se animan a... Yo lo primero que hice fue ir a la justicia. No busqué hablar, ni escucharon nadie, lo que yo busqué fue la justicia. Patricia, ¿a vos te serviría hoy que alguien saliera a pedirte disculpas, vas a contenerte, a decirte que van a trabajar al lado tuyo para determinar responsabilidades, o ya es tarde? O sea, a mí no me va a hacer volver nadie atrás el tema de la denuncia, lo que sea, pero estaría bueno un poco de empatía, un poquito de empatía por parte de los hogares, estaría muy bueno, porque aquí están todos mirando por el otro lado y cada cual está cubriendo su casita, es así. Nadie, nadie dijo nada. Y acá lo tuvimos trabajando, en una guardia, acá en una guardia, en el centro de salud, ha hecho cursos en EDECOM, o sea que en muchas instituciones públicas que... O sea, mirá el número de documentos, no te vas a dar cuenta que tiene 19 años. Nadie controló nada. Y eso, o sea que... No hay que ver un tipo con una bomba y se mete en cualquier lado. No, no, no. No, no, es totalmente responsable. No sirve a ninguno a los que está gobernando. Lamentablemente, no falta el control total. Patricia, te agradecemos esta comunicación con nosotros. Por supuesto que vamos a seguir esto y nos quedamos con tus palabras. Es increíble que hayas tenido que ser vos la que se ponga a investigar para llegar a la conclusión de quien había atendido a tu hijo. Es el médico trucho y que nadie se haya contactado con vos para decirte esto. Nadie se encontró conmigo. Es más, cuando estuve en el aislamiento me llamaron del COE, el segundo día me llamaron por darme el alta, y decía que yo había sido contacto estrecho hace 15 días. Digo, ¿cómo? Empecé el lunes con el aislamiento. El descontrol que hay es increíble. Es increíble el descontrol. Y ahí por delante, y ahí te das cuenta por qué está en tu descontrol. Así que bueno, que sea un encargo. Que sea un encargo que tienen que hacer cargo y que les caiga sobre el que le tengan que caer. Gracias por tu testimonio. Gracias, Patricia.